Sienten que tiene un peso diferente llevado a 10, o sea, solo el número, simbólicamente, es distinto. No sé si es tan importante hoy el número como lo era en otra época, pero obviamente sí que el 10 sigue siendo una camiseta especial. Eso es, es verdad que el 10 cuando te la pones es una presión más, pero a él que sabe, no pasa nada, supongo, digo yo. Pero al que sabe no pasa nada, al que no sabe si le pones el 10 es más difícil. Y para mí cuando me tocó estar en el París no tenía la 10, bueno yo estaba acostumbrado a usar siempre la 10, de muchos años en el Barcelona, en la selección. Si bien no me importaba y no pasaba nada, sí que extrañaba un poquito el tener, entre comillas, mi número, porque lo había echado toda la vida. Pero bueno, después me fui acostumbrando también, porque el 30 también era una camiseta significativa para mí. Yo empecé con el 30 jugando, debuté con el 30 y tenía algo de especial también, puedo así decirlo. Pero bueno, eso era solo para ti, algo especial, pero la gente solo quiere ver Messi con el 10. Si yo veo Messi en el campo, quiero ver el 10 detrás. Hay jugadores que, por ejemplo, en Madrid lo tenías Figo, el 10, pero no importaba, porque luego al final el 5 me ha gustado el número, me ha gustado todo. Y bueno, la historia al final, lo importante es lo que hace en el campo. Y sí te importante al 5. Sí. Pero además... Pero también era raro ver a otro... No, es raro, ver a un centro campista con el 5 es un poco raro. Pero ¿sabes lo que pasó con eso? Con a Florentino, que era el presidente, a él no le gusta nada el jugador con 25, 30, 35. Él era en la época, como, ¿sabes? Los antiguos, que es de 1 a... A 11. El portero 1 a 11 y ya está. Entonces, el Sánchez, que tenía la camiseta al 5, Sánchez, un defensor que estaba en el Madrid, lo dejó. Y el presidente, cuando yo llegué ahí, me dijo, no, no me gustaría tener un número de 1 a 10. Y tienes, y digo, sí, sí, cojo la camiseta al 5, porque él no quería 25, 30, 30. Digo, no, esto no es fútbol. Me decía, este es fútbol americano. Entonces, al final, cogí la... Ah, no fue ni una lección, más o menos lo que quedaba. Sí, él me decía, no, por favor. Y yo le decía, bueno, primer día le voy a decir que sí. Pero al final el 5 para mí ahora es, ¿sabes? Es fuerte, porque es historia para mí de... Con el Madrid, y bien. Al final, 10 bien, pero el 5 también. El 21 a la Juve, bueno, no me acuerdo mucho por el número, ¿sabes? Tú me decías el 21, pero no me acordaba mucho. ¿Tienes que describir a Leo, en pocas palabras, o algún momento que se te venga de la cabeza, ¿de Leo, qué le crees? No, es una sola, magia. Pero de verdad, porque al final es... Y lo que me gusta, no estamos todos los días juntos con Leo, pero hoy es un día importante para mí, para decirle la admiración que tengo para él y a toda la gente que le gusta el fútbol. Y le gustan estos jugadores que son diferentes, que para mí es magia. Puro magia, en el sentido que antes de resolverlo sabía lo que había que hacer. Y sobre todo para mí, que entiendo de fútbol, ver a uno en el campo casi sabía lo que ibas a hacer, ¿sabes? Como, claro, una conexión. Pero, y cuando veo hacer lo que hace en el campo, digo, esto ya está. Entonces la gente es lo que quiere ver en el fútbol. Un jugador que son pocos. Hay, pero como él no, pocos, muy pocos. Bueno, uno.